El cese de actividades es en defensa de la educación. Ratificamos el conflicto universitario. Ir a un paro de 24 horas en respaldo. Declarar un conflicto activo. Decretó el cese de actividades. Mientras se agota el modelo de la renta petrolera en Venezuela, la dirigencia universitaria de derecha hace un llamado a paro nacional. Niega el derecho a la educación y sus intereses nos alejan de la construcción de una patria productiva. Veamos. En los últimos dos años, esta dirigencia ha llamado a paros de 48 horas al menos en cuatro ocasiones. Son 45.000 profesores universitarios los adscritos a la FAPUC. Por una hora diaria que cada profesor deje de trabajar, se traduce en 45.000 horas perdidas. Es decir, que son 65.927.250 bolívares en promedio que la nación invierte en una labor académica que no se corresponde ni tributa a la investigación y la formación de profesionales en nuestro país. Ante este panorama, integrantes de las universidades bolivarianas se movilizan y el pueblo estudiantil exige a los profesores universitarios trabajo y dedicación para construir la patria necesaria. Nosotros hacemos patria trabajando, construyendo el día a día, levantándonos temprano a trabajar, a estudiar, yendo al campo, yendo a las aldeas universitarias, yendo a nuestra universidad. Obviamente, llamando a paro no conseguimos nada ni logramos nada. Lo que conseguimos, o lo que consiguen ellos, es crear más desestabilización, crear guarimbas, crear todo el caos en ciudades, trancar nuestras ciudades sin ningún orden de progreso. O sea, lo que nos hace es estancarnos a través de un grupo, o un pequeño grupúsculo de profesores que gobierna la FAPU. No nos sorprende que la FAPU llame a una huelga y mucho menos que llame a paro. El llamado es a que la FAPU realmente llame al trabajo, a todo el grupo, y obreros, y estudiantes, porque para eso es que estamos, para estudiar, para trabajar, y la patria se hace trabajando.